Música 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 Es de un solo disparo eh El tiene es uno Y otro viene acá al fondo Música 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 ¿Dónde me tiene un azul? Mateo 2, mateo 2 Se cae el otro, se cae el otro Por aquí cae, cae por aquí al fondo Ah, ya, 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 ya En el merito techo hay gente ahí Ah, atropellado Ah, se trabo Atropellado Que pedo, me baje, me baje, peda, peda, peda Martos Hola, y la verdad es que Muchísimo, no sé si por el tema Martos Por zona Tranquilo, aquí está Sí, que me traigo No sé si por ahí, güey Muertos Ganamos, güey, ya, güey Muertos Oh, no, 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 me cagué con la pin Abajo Buenísimo Robin B Se me ha podido morir, güey Agárrala, agárrala Esa de munición Por ahí había otro Buenísimo Sus compas están acá creo A tu izquierda A tu izquierda Buenísimo Buenísimo ¿Qué hago contigo? Te echo una mano Cobra Tu puta madre Me agarró cambiando de arma La mayoría están arriba ¿Verdad? Zona 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 ¡No mames! ¡A que dos reyes! Se los come Zona Se los come Zona Vamos a cerrar las izquierda y lado a derecha Aquí hay uno Abajo Otro ¿Tienes una atrás? Mátalo, 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 mátalo Se disparan a Mois Confirmado Uy me gusta Gracias Por matar al poder Por matar al poder Me bajaron Me bajaron Abajo, abajo Hijo de puta Hijo de puta Como agarró chingadas Tan rápido Este corre Gracias Dejía un arma ahí Hijo de puta Estoy haciendo movimientos de manos Ya se tiró Rematado Pendejo Porca ¿Quién te bajó, güey? ¿Quién te bajó, güey? Lo voy del fondo Bueno, man Bueno Tengo la caja Pero... La viento adentro No mames ¡No mames! ¿Qué? Muchos revives, pendejo Me quedé sin balas este pendejo Pendejo Buena, Dracón Gracias Gracias Me dio todavía el placer El pendejo De rematarlo Pendejo De acá atrás Estaba le dame balas Ya nomás quedan dos ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Buena! ¡A huevo! ¡A huevo! Tiene el helicóptero cerca ¡Sí! Me paro, güey, he desmadreo un huey ¡Combado! ¡Casi! ¡Eso! Hay otro huey por ahí Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos